Muy buenas tardes y bienvenidos a Así de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre Juan Manuel Romero, tu nutriólogo y el día de hoy nos acompaña en el estudio la psicóloga Ninel Huerta quien nos va a platicar acerca de los trastornos de la alimentación y en específico de la vigorexia. Además nos acompaña en el estudio Diane Sorcia quien es make up artist y nos va a platicar acerca de las tendencias para la primavera y sobre todo los beneficios de algunos alimentos directamente sobre nuestra piel. No te despegues, estamos iniciando Si de comer se trata y yo Juan Romero soy tu nutriólogo. Uno de los problemas de salud pública que más nos preocupan en la actualidad son los trastornos de la alimentación. Trastornos de la alimentación que tienen su etiología o su raíz no solamente en un problema al comer sino tienen un problema también a nivel psicológico y estos son desarrollados no solamente por jovencitos sino por muchas personas y no importando edades nos daña nuestra salud tanto física como emocional. Es por ello que el día de hoy me acompaña aquí en el estudio la psicóloga Ninel Huerta quien tiene una maestría en psicología clínica y psicoterapia y hoy nos va a platicar justamente acerca de los trastornos de la alimentación y en uno en particular la vigorexia. Ninel ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Juan buenas tardes. Encantado que estés aquí conmigo gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Bueno pues vamos a platicar acerca de la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Mira la vigorexia es un trastorno que se caracteriza por un exceso de ejercicio y por mucho cuidado en la alimentación donde la gente está permanentemente preocupada por su aspecto físico entonces intenta tener un cuerpo demasiado musculoso estético y sin nada de grasa. Digamos que lo hacen de una manera obsesiva. Sí y compulsiva tiene los dos componentes la obsesión y la compulsión la obsesión es lo que piensan entonces lo que ellos piensan es que quieren tener un cuerpo muy musculoso muy estético la compulsión es hacer y hacer y hacer ejercicio para poder lograrlo. Nunca es suficiente. Jamás. ¿Quiénes la padecen? ¿Quién padece vigorexia? Hombres y mujeres mayormente de edad de mediana edad son más o menos los que en este momento llegan. ¿Digamos 25 años? Incluso un poco antes. Sí se puede presentar también combinado en la adolescencia justo por el manejo de los estereotipos. Digamos que un factor de riesgo a padecer vigorexia podría ser la influencia que tienen por ejemplo los medios de comunicación. Mira más que los medios de comunicación me parece cómo se maneja dentro de casa esta cuestión que tiene que ver con la imagen corporal que es lo indispensable dentro del ser humano lo que se ve lo que vas alimentando normalmente dentro de los valores de las interacciones de lo que ocurre cada vez que nos relacionamos con nuestros padres con nuestros amigos etcétera y si por supuesto la otra parte tiene que ver con los medios de comunicación donde nos dicen que bueno alguien esbelto alguien musculoso es alguien hermoso y no necesariamente. O sea digamos que el perfil es una persona que está tratando de llenar un vacío emocional que no tiene en casa tratando de verse bien o dándole mucho valor a eso. Es una persona que está tratando de llenar un vacío personal y entonces cree que la única manera de hacerlo es generando una imagen agradable que por cierto nunca va a ser nunca va a llegar a esa imagen que él piensa. Nunca va a ser suficiente. No porque hay una una distorsión de la imagen corporal eso es lo más lamentable o sea si hay un problema con la alimentación y un problema con el exceso de ejercicio pero también hay un problema con la imagen corporal entonces esto es un trastorno psicológico por eso nunca es suficiente. Digamos como el caso de la anoréxica que se ve en el espejo y se regorda así es siempre se va a ver sin músculo o ella sin músculo o con grasa entonces por eso no. Obsesivas con las dietas obsesivos con el gimnasio tres y cuatro asistencias al gimnasio en el día. No son alrededor de seis horas diarias al gimnasio hay gente que el salavienta de corrido hay gente que como dices va tres cuatro veces para poder diagnosticar vigorexia hay que tener como diferentes parámetros uno de ellos es justo que asista al menos seis horas al gimnasio de manera continua haciendo ejercicio no yendo a platicar y no sino haciendo ejercicio este para estar fomentando esto de que crezcan los músculos esa es una parte importante la obsesión es otra la vigorexia tiene una base obsesiva muy muy importante de personalidad es gente muy ordenada es gente muy pulcra es gente muy disciplinada que cuando uno empieza con estas características socialmente son muy bien reconocidas alguien que es cumplido en el trabajo alguien que llega puntual alguien que es ordenado es algo que se reconoce cuando traspasamos la parte que tiene que ver de lo sano a lo enfermo llegamos a la obsesión con la compulsión que nos lleva a este tipo de trastorno y además este tipo de trastornos van de la mano de otro tipo de trastornos por ejemplo hay una enfermedad que se llama potomanía que es el abuso excesivo del agua entonces a lo mejor el vigoréxico además abusa del agua además abusa de los productos del gimnasio que es parte también de la vigorexia estar enterado de todo lo que venden y estar compulsivamente comprando proteínas esteroides NO2 que es el óxido nítrico y puros productos que a lo mejor a la larga obsesivamente también pueden dañar su salud no por supuesto que consumen muchas más cosas de las que el organismo necesita para deambular normalmente porque están en esta obsesión de querer tener una estética perfecta el problema es que nunca hay perfección eso tendríamos que tenerlo muy claro en nada hay una perfección y esto lo genera la obsesión justamente tenemos que seguir buscando el equilibrio que es lo que que sería lo ideal cuál es el perfil de una de la familia del vigoréxico tienen que ver los padres en esto o es un trastorno que se desarrolla solamente de manera personal o si los padres tienen que ver o en algunos casos a mí me parece siempre que infancia es destino así hay como una manera determinante de los padres normalmente estos problemas que tienen que ver con las obsesiones somos las mamás las que lo más lo fomentamos madres punitivas madres castrantes madres que están siempre en la perfección nunca en el reconocimiento así es jamás reconocen jamás nada es suficiente tienes que ser perfecto tienes que verte bien sacaste 9.5 si no 10 no así es no porque tienes esa lonja si haces ejercicio porque este no estás no eres el más guapo porque no eres el más alto porque etcétera todas estas cosas que las madres normalmente están repitiendo y que tienen que ver con la perfección vístete a la moda vístete bien estás sucio estás desaliñado etcétera no es muy importante en casa entonces estar pendientes de estos signos clínicos por decirlo de alguna manera y de estos focos rojos que finalmente si no ponemos atención pueden traer consecuencias también a nuestros hijos y también son enfermedades que aunque como tú me comentas están son más repetitibles repetibles en el periodo de los 18 a los 35 años también hay señoras de 45 años que lo tienen y niños también no ya hay casos de niños con anorexia casos de niños con bulimia lamentablemente lamentablemente no falta de información falta de atención ambas porque de repente las mamás creen que es algo normal algo transitorio y algo que ocurre dentro de las familias cuando hay alguien que está enfermo y que es un proceso muy normal es la negación me niego a ver que el que está junto a mí tiene un problema sobre todo si es mi hijo y sobre todo si eso tiene que ver conmigo porque por supuesto que un niño está enfermo de una cuestión de tipo emocional me atañe directamente como mamá y como papá también eso es importante o sea si yo puedo mencionar que las madres tenemos una participación importante pero también los papás tienen que estar ahí para solventar la cuestión emocional de los niños no basta con proveer cómo decir por ejemplo cuando una persona está yendo las seis horas al gimnasio tú como papá en ese momento que tienes que decir a tu hijo o sea tienes ya detectaste el que hay el problema o sea en ese momento hay que actuar no obviamente buscando la ayuda psicólogo nutriólogo etcétera que le dices cómo atacar el problema lo enfrenta si le dices y si le dices si le dices que lo que está ocurriendo no es normal que lo que está ocurriendo lo lleva a destruirse porque al final a eso van igual que la anorexia a destruirse y que justamente porque estás preocupado por él vas a tomar cartas en el asunto y que una de las cartas en el asunto es que ya tiene una cita con un psicólogo y con un nutriólogo donde normalmente la cita inicial con el psicólogo si estamos hablando de un niño o de un adolescente tendrá que ser con los padres de familia porque no vive aislado no es que él esté solo en medio de una montaña vive dentro de una familia y hay que ver cuál es la interacción familiar y por qué está ocurriendo esto ahora usted ya lo sabe si tiene en casa alguna persona que esté padeciendo algún trastorno de la alimentación o ha detectado que alguien algún miembro de su familia lo está padeciendo es muy importante buscar la ayuda interdisciplinaria ninel dónde podemos encontrar mira pueden marcar al 6 17 53 55 o al 22 21 62 29 05 el consultorio está ubicado en oriental número 28 a departamento 106 en la colonia la paz muchísimas gracias ni nada acompañarnos muchas gracias previsita un profesional como como un inel que siempre obviamente tiene la mejor solución nosotros vamos a un corte comercial y regresamos aquí así de comer se trata